Así es, gracias compañeros, eso es de hoy como habla Televisión Digital en esta noticia de último momento que se genera desde el departamento de Intibucá, donde en horas de la noche del día jueves la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, le ha dado captura en las instalaciones del Ministerio Público de Intibucá al señor Luciano Gómez de 52 años de edad. Este señor es originario y residente en la aldea de Buenavista, Santa Catarina, Intibucá a quien se le supone responsable del delito de acto de lujuria en perjuicio de dos niñas, ambas hijastras del detenido. Mientras tanto, en esta acción el DINAF logró rescatar a menores de edad, tres de ellos hijos del detenido, trasladándolos hacia un lugar seguro. Los menores recuperados oscilan entre 4, 7 y 9 años de edad. La Fiscalía de este departamento de Intibucá emitió orden de captura cumpliendo denuncias interpuestas en el año 2016. La ATIC lo trasladó hasta la policía de este departamento de Intibucá como depósito, ya que en las próximas horas va a ser trasladado lo que es al juzgado competente. La madre de la niña, en días anteriores, nos dio declaraciones, ya que nos mencionaba que había denunciado a este señor Luciano Gómez. En este momento vamos a escuchar sus declaraciones. ¿Usted nunca tuvo reclamos de su hija, que el padrastro le hacía algo? Sí, pero yo le demandé y yo pensé que no me iba a hacer así. ¿En qué año lo demandó? Yo le demandé como el 2017. Lo demandé y me dijeron que le iban a hacer justicia, pero no me le hicieron justicia. A lo mejor me lo volvió a molestarlo de vuelta, va a levantarse a la medianoche. Y la niña se agarró camino y se fue. Por otra parte, compañeros de los estudios, este día se llevará a cabo lo que es la primera audiencia de imputado ante este caso, donde el señor Luciano González será trasladado hasta el juzgado primero de letras del departamento de Intibucá. Cabe mencionar, compañeros de los estudios, que un equipo multidisciplinario de la ATIC se encuentra realizando lo que son diferentes diligencias, investigando un poco más a fondo el asesinato de la niña Teresa Domínguez, de 12 años de edad, tras ser violada y asesinada en el sector de Buenavista, Santa Catarina, Intibucá. Donde la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, ya lleva un alto índice de las investigaciones, donde suponemos que en los próximos días se dará con él o los responsables de este caso, sin descartar que el padrastro pueda estar implicado en el mismo. Esto es lo que podemos informar a esta hora del día, compañeros de los estudios, y vamos a estar al pendiente cuando el detenido sea trasladado lo que es a los juzgados competentes de este departamento de Intibucá. Yo con este informe de último momento, Copellero, rápidamente, retorno a los estudios principales de Hable Como Habla, Televisión Digital.